La bancada del Partido Libertad y Refundación ante los diferentes escenarios políticos que se están dando en la actualidad, lanzó un reto a toda la oposición y es encontrar un candidato o candidata por consenso para enfrentar en su defecto al candidato del Partido Nacional en las próximas elecciones. A la oposición yo les he propuesto el día de ayer, tanto a Ana Rala como a Vieda y a Belfino, a Guillermo Valle, que busquemos un candidato de unidad, un único candidato o única candidata, que la busquemos, que nos pongamos de acuerdo y eso le permitirá al país tener a la oposición unida que representa el 78, 75% del país para enfrentar a Juan Orlando, a pesar de sus fraudes, se le puede derrotar. El día que se anuncie esa unidad, Honduras pondría fiesta en todos los lugares de Honduras, en todos los municipios, en todos los pueblos. Entre tanto, los congresistas aprobaron anoche la creación de la Unidad Técnica de Investigación contra la Muerte Violenta de Mujeres en el país, misma que estará adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Se crea la Unidad de Investigación de Femicidios al interior de la ATIC, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Segundo, se crea una comisión interinstitucional que le dé seguimiento a la investigación de las muertes de mujeres y tercero, se establece como norma permanente que se asigne un presupuesto anual para que puedan cumplir con su cometido, que es precisamente que tantas muertes y asesinatos de mujeres no queden en la más absoluta impunidad. Se ha aprobado lo que es esta ley donde se fortalece esta unidad del Ministerio Público y de igual manera se crea una comisión interinstitucional que le dará seguimiento, no solamente en tema de rendición de cuentas, sino que el uso debido de lo que obviamente son los fondos y la política orientada en lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres. Por su parte, la bancada del Partido Anticorrupción presentó anoche, así como lo hizo la bancada del Libre y la bancada del Partido Liberal, la iniciativa para que en Honduras se lleve a cabo el plebiscito. Hoy hemos presentado ya la iniciativa del plebiscito considerando que es el camino legal, correcto, jurídico, por el cual la población en general tiene que pronunciarse sobre el tema reelección presidencial. Nosotros somos respetuosos de la Constitución de la República y las leyes, nuestros principios así nos lo ordenan y en ese sentido reconocemos que en la misma Constitución de la República hay artículos irreformables que solo pueden ser modificados a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero previo a tomar esa decisión corresponde que el soberano, que es el pueblo, se manifieste si está o no de acuerdo con el tema de reelección presidencial. Nosotros estamos pidiendo que se lleve a cabo preferentemente en el día de las elecciones generales del 2017. Con imágenes de José Avilés para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Legislativo.